Hola, les saluda Nicole Suárez, gracias por acompañarme en este jueves. Las banderas ondean a media hasta en la Casa Blanca como señal de duelo por las muertes registradas ayer en San José, California. De respeto a las víctimas de un crimen que ya suma nueve fallecidos además del propio asaltante. Hay más familias devastadas por una acción que las autoridades aún tratan de entender, aún están buscando el motivo y lo que podría ser la última imagen del autor de la masacre subiéndose a su auto en su casa. Momentos antes de dirigirse a su lugar de trabajo donde perpetró esta terrible matanza.